Urgente, otro golpe para el gobierno Petro. Corte Constitucional tumbó cobro de tarifa adicional en el recibo de luz en la emergencia económica para la Guajira. El Ministerio de Minas tiene un plazo de seis meses para devolver el dinero recaudado mediante el cobro del impuesto. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó este jueves otros tres artículos del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó la emergencia en la Guajira. En la decisión emitida este jueves, la sala estimó que el mencionado impuesto no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico. Y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos. El análisis fue mucho más allá y determinó que el artículo tercero fija una sanción que desconoce el debido proceso y resulta desproporcionada por lo que se ordenó una medida retroactiva, es decir, que se devuelve el dinero recolectado hasta la fecha. Frente a esta compleja situación, el Ministerio de Minas y Energía, en su calidad de administrador del FANCY, Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, debe reintegrar los recursos recaudados en cumplimiento de este artículo, para que las empresas encargadas de la facturación del servicio público de energía eléctrica, para esto deberá compensar en favor de los contribuyentes con la facturación del servicio de energía eléctrica en un término máximo de seis meses, es decir, hasta mayo del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!